¿Te has preguntado por qué casi nunca has escuchado sobre la luna de miel secreta de Harry y Megan? Si son una pareja que saben de todo menos de discreción, desde lecciones controvertidas, hasta entrevistas sobre verrugas y todo hasta las memorias de Harry Sperl, pasando por un documental de Netflix que hablaba sobre los traumas. Total, su gran día sería en el castillo de Windsor en mayo del 2018. Ese día las calles estaban llenas de ciudadanos británicos con la esperanza de recibir una pequeña sonrisa de la pareja y ellos poder inclinarse en el saludo reverencial. Se cuenta que fue una de las bodas más vistas de la historia de la realeza, con la asombrosa cantidad de 29,19 millones de personas sintonizando en todo el mundo para ver a la pareja decir, sí, acepto, y reírse un poco de los sombreros de los invitados. Era un día fenomenal para que el público participara y disfrutara. Sin embargo, cuando se trata de la luna de miel de Megan y Harry, era prácticamente un secreto de estado, por razones obvias. No es un protocolo real anunciar el destino de los recién casados, pero los paparazzi siempre se las ingenian para cazar a su presa en la luna de miel. Se filtraron a la prensa australiana fotos de William, príncipe de Gales, con pantalones cortos, y Catherine, duquesa de Cambridge, jugando en las olas durante sus vacaciones posteriores a la boda, en el hermoso paraíso del archipiélago de Saicheles, en África Oriental. Un lugar de 115 islas en el Océano Índico, que aún conservan hermosas playas y arrecifes de coral y reservas naturales. A la gente le encanta una buena boda real. El día especial del príncipe Harry, duque de Sussex, y Megan, duquesa de Sussex, fue sin duda ese. Momentos después de que se anunciara el próximo matrimonio, comenzaron las especulaciones sobre a dónde viajarían los recién casados para la luna de miel. A los británicos les encanta un viaje a las casas de apuestas, casi tanto como una boda, y no desperdicien el dinero que tanto les costó ganar solo en los caballos o los partidos de fútbol. Tendrán una apuesta en literalmente cualquier cosa. Por lo tanto, nos sorprendió que los principales corredores de apuestas del país, oígase bien, abrieron los libros para apostar sobre cuál sería el destino de Harry y Megan. Así que la gente apostó. Se cuenta que Namibia era uno de los destinos favoritos por los apostadores. Estaba dos frente a uno de Botswana. Total, que en la línea de abajo estaba cualquier isla del Caribe. Las probabilidades eran 8 a 1. Sin embargo, al final, los corredores de apuestas se reían todo el camino rumbo al banco, como de costumbre, porque a pesar de que Megan y Harry son propensos a expresar un disgusto o aburrimiento por tal o X información. Así que todo seguía siendo un misterio. Y así también aumentaban las apuestas en Inglaterra. La pareja de pronto hizo pensar que se dirigirían al Firemont Jasper Park en Alberta, Canadá. No es un destino tan glamuroso o lujoso. Aún así, los abuelos de Harry quedaron un tiempo, por la década de los años 30, en Firemont. Pero una cosa es seguro. Que allí no pasaron la luna de miel, Megan y Harry. Entonces la pregunta sería, ¿dónde ocurrió la luna de miel secreta, tan secreta, del príncipe Harry y Megan Markle? ¿Y por qué el par de imprudentes no comentaron sobre el lugar? Pues, si quieres saber más, pues te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007, Ernie Video es tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Eso es que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. ¡Suscríbete al canal! Probablemente no tengas idea de dónde se dirigieron los miembros de la realeza para su merecida escapada. Aún así, se convirtió en un juego real de dónde está Waldo, con casi todas las menciones al mismo tiempo. Sin embargo, dieron una pequeña pista, una vez estaban ya en su luna de miel. Se informó que fueron a un safari y aventuras al aire libre. Los candidatos eran dos países de África Oriental. Por ejemplo, el diario de Zoom optó por el favorito de las casas de apuesta y dijo que habían ido a Namibia. The Telegraph publicó que fue a Botswana. Otros dirían que fue una mini luna de miel en Dublín. Mientras tanto, otros especularían que volarían a México, Acapulco, para visitar al padre de Meghan, Thomas Markle, que en ese momento se encontraba allí. Así que para sorpresa de todos, ya estamos en 2023 y nadie sabe. Ni siquiera Oprah Winfrey ha podido sacar los detalles de Harry y Meghan. Sin embargo, una cosa es segura. Si fueron a alguna parte, no fue hasta unos días después de la ceremonia. Los recién casados dejaron en claro que estaban anteponiendo los deberes reales al placer personal. Se informó que Meghan y Harry retrasarían su luna de miel y se quedarían en Gran Bretaña para asistir a las celebraciones del cumpleaños de su padre, el rey Carlos III. Entonces, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los mayores secretos de la familia real. Lo cual es irónico, dado que involucra a los dos mayores denunciantes, prófugos e indiscretos que la firma, o sea la corona británica, haya conocido. Así que ni siquiera en las memorias del príncipe Harry, Sparrow, que vieron la luz hace meses, a comienzos del 2023. Y es que la cuestión ha sido tan compleja. La reina Isabel II aceptó la creación de una oficina para el duque y la duquesa de Success, informando que las dos casas reales, la de Cambridge y la de Success, se separaban y cada uno crearía su propia entidad independiente. Lo único cierto es que después de la luna de miel, Harry y Meghan se trasladaron al palacio de Buckingham y formaron un nuevo equipo de comunicaciones. Así que gracias al libro se sabe y se tiene claro que la relación entre Kate y William empezó a resquebrajarse desde un principio. En el libro se informa que ambos se quieren, pero tienen intereses totalmente opuestos. Y una relación distante entre ellos, ya la tenían antes de la llegada de Meghan Markle. Por otro lado, no es un secreto que Kate y Meghan se sintonizaron muy poco, y lo confirma en su biografía Harry, en Sparrow, donde dice que su amistad nunca fue posible. Y la mayoría se deben a que Meghan esperaba un recibimiento cálido y familiar, mientras que Kate prefería mantener la distancia. Así que la luna de miel de Meghan y Harry, ya sea en África, o en Canadá, o en cualquier parte del mundo, sigue siendo uno de los destinos más secretos. Y lo que pareciese algo tan trivial, se convirtió prácticamente en un misterio. ¿De dónde pasaron la luna de miel? Así que quizá la luna de miel de Meghan y Harry siga siendo un misterio hoy en día, y que quizá algún día la pareja lo revele. Lo único cierto es que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio, donde se la pasaron en su luna de miel. Así que una vez más, gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, eso es que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. ¡Suscríbete al canal!